El hallazgo de seis documentos clasificados adicionales ocurrió el pasado viernes. Un día después fue comunicado por la Casa Blanca y los abogados personales del mandatario. El Departamento de Justicia tuvo acceso completo a la Casa del Presidente, incluyendo notas, archivos, papeles, carpetas, recuerdos, listas de tareas pendientes, horarios y recordatorios escritos personalmente a mano desde hace décadas. La revisión del FBI duró al menos 13 horas y fue autorizada por el propio presidente, según la Casa Blanca. Encontraron documentos de cuando Biden era vicepresidente e incluso senador, que según las leyes estadounidenses debieron ser devueltos en su momento a los archivos nacionales. El cuarto hallazgo elevó las críticas de senadores demócratas, entre ellos Dick Durbin, quien dijo a la cadena CNN que el mandatario debería sentirse avergonzado. Seamos honestos, cuando se encuentra esa información, se disminuye la estatura de cualquier persona que esté en posesión de ella, porque se supone que eso no debe suceder. Tanto los líderes del partido de gobierno como la oposición republicana han apoyado la investigación que realiza un fiscal especial. La bancada republicana al mismo tiempo busca respuestas por su propia cuenta. Watergate comenzó como un crimen muy pequeño y provocó la renuncia de un presidente de Estados Unidos, así que no sé qué hay hasta que veamos los documentos. Estamos cooperando plenamente y esperamos que eso se resuelva pronto. Pienso que allí no van a encontrar nada. En 2022 calificó como irresponsable el hallazgo de unos 300 documentos clasificados en la residencia del exmandatario Donald Trump, que también enfrenta una investigación por el mal manejo de materiales oficiales. Una reciente encuesta de Ipsos arrojó que la mayoría de los estadounidenses considera que tanto Biden como Trump actuaron de manera inapropiada en el manejo de documentos clasificados. Jorge Agobian, Voz de América.